The Mix La 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 Dale mami, dame de ron La hater rompen, no lo rompiendo De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Mami, yo quiero el rumbo Dale mami, dame de ron De la familia de tu cuerpo Placito, placito Humo y no te veo, salen el vagu Que te está en el coraje, no te dragues Placito, placito Metiendo ya el pum, puntando ya el pum, pum Grítame Placito, placito Humo y no te veo, salen el vagu Que te está en el coraje, no te dragues Placito, placito Metiendo ya el pum, puntando ya el pum Y baby, baby, desacásate Déjame ver lo que tienes, ponte lista Si tú sabes lo que te conviene Que con una mirada llega el tacto y el tacto Que impacto te causa, causa que te tienes conmigo Y vamos a decir, damos las ganas Cállate, cajito, pasa por la mañana Descállate, activa, te mete la cola Haciendo con esto que yo te cuento Empáñame, empáñame Mira que nuestros cuerpos se unan por primera vez Ahora me sería un placer Tener tu cuerpo Punto al río Acariciando Pa' quitando el frío Métiéndole al flaquito, flaquito Mueloteo, salvaje Métale, coraje, no te rare Flaquito, flaquito Métiéndole al bumbos, dándole al bumbos Grítalo, flaquito, flaquito Mueloteo, salvaje Métale, coraje, no te rare Flaquito, flaquito Métiéndole al bumbos, dándole al bumbos Mierta, hor ella, gr ethical Choco Málico